hola a todos a otro vídeo más de pokemon te peta oscura vamos a continuar que lo dejamos aquí que si no más recuerdan tendríamos que ir sí, míralo, aquí, pokemon espacio roca abrupto y rocoso porque espacio donde pueden aparecer pokémones alevajes tenemos que esperar que descodifique el disquete hola amigas y amigos es la hora de las noticias de tera os contamos las noticias sobre la marcha y hoy hemos venido a ver a germán el gran explorador y descubridor de los poké espacios aquí aparecen esos pokémones salvajes tan difícil de entrenar de encontrar dicen que precisamente se debe a germán la enorme popularidad que han adquirido los pokémon salvajes en pirita es este entonces el poké espacio que descubriste hola a todos soy germán exacto así es 15 largos y tortuosos años en los que apenas he comido ni dormido me han llevado a encontrar este poké espacio 15 años en serio esto los detalles son los de lo menos verdad tira tera me llamo tera vale vale voy a explicar cómo se consigue atraer a poco con el salvaje a un poco despacio esto ya que estamos no sería mejor hacer una demostración con alguien o contigo mismo si tú chico no vienes de escándalo ven aquí nos viene de escándalo viene aquí qué muy bien chico déjame mostrarte cómo hacer que un pokémon salvaje venga a un poco despacio primero y antes que nada esto esto porque dulces de la marca germán toma te daré unos pocos y ok cebo no bueno amigos coloca estos porque suces sobre la placa ok 1 muy bien amigo así es como se hace cuando hayas puesto los porque suces pete al lugar antes y vete del lugar antes o después un pokémon salvaje acabará viniendo es cuestión de esperar cuantos más pokémones dulces pongas más tiempo tardará en cuanto cuantos más porque dulces pongas más tiempo tardará el pokémon en comérselos y más fácil te será pillarlos pero también es importante es un monitor de espacios que hace que he creado yo personalmente mira mira cómo mola la maquinita increíble has creado esta máquina tú solo los tres son los de menos verdad tira te soy tera e por cierto germán puedes decirnos que es un monitor de espacios me alegro que me lo preguntes mi monitor de espacios es un auténtico maravilla de máquina maquinita este donde esté te dice lo que está pasando en cada pokémon espacio tu amigo mío como agradecimiento por la paciencia que has demostrado te lo entrego como regalo pon en tu todo lo que hay que hacer es todo lo que hay que hacer para hacer que funcione así de sencillo y yo ya estás ya estás equipado ahora cuando aparezca un poké de salvaje en cualquier poké espacio tu monitor de espacios te avisará yo he encontrado tres porque espacios en total hay otro al oeste de aquí hay que ir usa esto porque espacios para hacerte con algunos pokémones salvajes pero a ver qué tal se te da amigo siguiente hay que ver cuánto cuando tiempo dura que porque me aparecen eres tú eres el chico que salve nuestro que salvó nuestro programa de noticias muchas gracias chaval menudo sorpresa encontrarte por aquí se nota que te gustan de verdad los pokémones salvajes eso es estupendo ahora sí que merece la pena lo de enseñarte quiero decir como eres un chico legal al que le gustan los pokémones salvajes voy a contarte algo que no se aprende todos los días aunque amigo mío yo también tengo un favor que pedirte que hacemos el trato dale genial muchas gracias verás hay varios pokémon a los que apenas ha visto nadie en los poké espacios trapeche surkits y whopper ok yo ya no sé ni el tiempo que llevo tratando de pillar a uno de esos tres si consiguieras hacerte con alguno me encantaría cambiarte lo por uno de mis pokémones salvajes cuando contigo ahora tengo que irme uno solo no o sea uy casi se me olvida prometí darte una información muy paliosa verdad o sea es uno de los tres hermano si vas por el noreste puede que des convoques espacios cueste cueste contarlo porque está en una cueva cada uno aparecerá este es mi porque pasión favorito tienes que ir a verlo bueno me largo chaval ha sido un placer volver a verte estaré en pirita pásate cuando quieras a ver si nos vemos otra vez adiós amigo mío vamos a dejar uno estamos nos vamos de aquí y nos vamos aquí a ver o tierra tipo planta y tipo fuego no no parece no parece no creo que cada cueva tenga un tipo que crees que hará el jefe ahora yo la verdad es que ya estoy un poco cansado de esta vida que llevamos necesito a sentarme en algún lado anda deja de quejarte ya sabes lo que dice siempre el jefe algún día conseguiremos volver a juntar al equipo discal y nos haremos con todos los pokémones del mundo ya ya pero y si no hola qué pasó que están haciendo el camino del bien jefe un momento o menos mal es solo un crío menudo susto me has dado chaval pero porque te asustas no ves que tengo el radar si viniera el jefe nos enteraríamos así claro estoy empanado o la verdad ha pillado algo es el jefe viene discal sigue vivo a ver no es como que lo haya matado no pero es con cara de sigues está bien que peleamos con ellos y ya está toma pose habéis conseguido juntar todos esos pokémones como os pedí que para la música detectó un delicado aroma pokémon oh sí claro que sí quizás solo sea casualidad o eres quizás un buen entrenador de verdad por qué no nos marcamos tú y yo un bailecito y te unes a nosotros unete a nosotros y pronto podrás tener todos los pokémones eh no ajá lo sabía desde el principio he notado ese estufillo ya sabes enemigo verás yo pienso que a los fieras hay que dominar domarlas desde pequeñas ahora te enseñaré hasta dónde llega mi poder procura no quedarte demasiado alucinado ¿se van a repetir los enemigos del 2? digo del 1 ¿se van a repetir? cipher está este es que no sé qué son no sé qué son estos bichos de agua ¿no? son de agua agua planta golpe crítico bueno lo ha sacado bastante no me di cuenta que había atacado al mismo pero bueno en salir un compañero tienes tienes pokémones del mismo pistola agua ok agua es seguro le ha sacado 20 va casi 19 le ha sacado eh es que vamos a probar eso si no la van a matar no saca tanto hizo la agua bien danza lluvia la verdad la verdad que se repitan los enemigos es en plan de ¿en serio? si lo querías eficaz me la sacó un huevo si lo querías hacer en la misma región ok le tomo que se repitan las las ciudades pero ya después los enemigos a ver no tendría que ver cuando con estos bichos que es que son ok es que me lo van a matar es que me lo van a matar no nos casi sube nivel este también estamos bien afuera voltor ¿en serio? a ver cuánto daño le hace golpe crítico quería ver si lo podía atrapar pero bueno ¿sobrevivía? me iba a quedar la duda si se bancaba el el mordisco o se moría igual bueno está muerto está muertísimo vamos a adelantar esto si la pelea ya está ganada ahí está ya te digo que se repitan los enemigos oh tú 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 me pones los pelos de punta más de punta no pienses que esto se acaba aquí espera espera y verás un día te vas a llevar un buen pisotón de los míos vámonos que capemos es que bueno si acaban de dejar algo se acaba de caer algo ¿qué es esto? ¿lo quieres agarrar? radar discal ah para saber dónde está parece que incluso incluye unas instrucciones para anhelo estas son las instrucciones al radar cuando acabes de leerlas este radar muestra dónde está discal o sea el jefe cuando el jefe aparezca en algún lugar verás una marca en la pantalla cuando veas que aparece la marca échale un vistazo al radar él te dirá dónde está el jefe seguramente querrás saber también dónde está el jefe cuando no aparece en el radar pero ya sabes lo raro que es vete tú a saber seguramente pillando Pokémon o algo así en algún lugar del alcance del transmisor ¿quieres leer? no como que ya podemos volver sí Mauro he terminado de analizar el discate he descubierto algo increíble sobre el plan de Edsylfar ven ahora mismo tenemos que hablar de esto en persona bueno ya hemos dejado eso van a ir las cosas si vuelvo este fue el primer punto sigue ahí no pasa nada hay que ver cuánto tiempo tarda tenemos que ir aquí si vamos aquí y le damos a esto ¿cómo va? ¿te va a ir esto? ok 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 sí pero ok no te muestra nada ¿qué Pokémon aparecerán? solamente bueno te pones una guía y seguramente decís ok en este lugar aparece este Pokémon si quieres alguno en específico ¿no? ¿eh? como duele una banda de tipejos ha entrado y se ha llevado a Beck la recesionista la cueva ¿verdad? aquí a la cueva uy por aquí no se puede pasar ¿ah no? a ver ¿qué tienes? ajá ok es que lo tengo medio tocado vamos a meterle Nitro está confundido encima se enoja entonces pero vamos a tener que llamarlo encima tiene que hacer un turno en esto si lo tendría que purificar se la acaba de one-shot bueno si dale a este y este dale a confusión es que lo voy a tener equipos y así es fácil ok ahora vamos hay que curar y vamos a purificar también a los otros ¿no? tenemos algo acá arriba ¿no? creo que para fijar me voy a tener que ir para el otro para el laboratorio porque es que no tengo miedo de entender ¿qué onda aquí? es que no me deja cámara de purificación ajá le doy aquí equipo quiero purificar a este mover medio colocar al menos un Pokémon sí ¿por qué no me sale? ¿qué? ¿tengo que poner más? ¿capás que ahora? es que no lo entiendo es que no lo entiendo porque no me deja girar datos chayo es que no sé no sé qué estoy haciendo mal no entiendo vamos a adelantar esto así porque no sé qué hago mal no sé por qué no me deja purificarlos también que en el anterior también teníamos que irnos al ok para ah no me fijé en cuál a ver por tiempo tendría que ser este por tiempo para el azul también tengo los Pokémon en la B tengo los Pokémon en la B pero bueno ¡pampi! bueno es una segunda opción para conseguir Pokémones ni tan mal ni tan mal no encima este bueno Fampi no es tipo agua así que ¿qué nivel era? ¿qué nivel era? 14 ok se ha subido la defensa ok aunque bueno esto es ataque especial ¿no? pero si está en verde supongo que quedará en rojo no creo que no lo tendría que matar lo deja un PS por suerte no lo quemó por suerte no lo quemó ya que estábamos bueno bien es bueno que puedas que tengas otra alternativa para poder atrapar Pokémones que no sea Pokémones oscuros a ver que a ver que quiero purificar al otro así sube de nivel y así se deja de pegar el solo igual en el anterior no vamos no 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 cambié tanto el team este amo los paroles legendarios así que no había tanto no había que cambiar mucho Fampi ya está purificado así que bien a ver tú tenemos el trabajo y si tendría que buscarme un tipo un tipo planta creo yo saben que tipo eléctrico también funciona es que sales y ves sale esto cosa que en el otro no te sale si si ya sé ya sé ajá tumba roca recupera alivio experiencia que tampoco es tanta 18 cinta no ningún nombre si lo malo es que se guarda ahí entonces tenés que volver tenés que venir aquí organizar y sacarlo de ahí pero bueno mover colocar están que esto tipo tierra y esta tierra es psíquico bueno tenemos este es normal este agua hielo agua hielo psíquico eléctrico y fuego siniestro yo creo que estamos bien yo creo que estamos bien lo tengo curado ¿no? están todos o no si están todos bien bueno vamos a guardar y vamos a dejarlo por aquí que llevamos por 23 minutos también que no hicimos mucho solamente si fuimos a hablar con el otro bueno peleamos con discal algo es algo pero si como que ha pasado vamos avanzando un poco lento bueno vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado si os hacéis con like un comentario se pueden suscribir al canal y bueno nos vemos en el siguiente video